bueno qué tal a todos gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy les traigo una fantástica noticia puesto que está de vuelta la skin giro de lancelot nuevamente en mobile legends y lo mejor es que tenemos sorteitos gratis para poder utilizarlos dentro del evento como ustedes saben este evento pues tiene aquí el loguito de giro aquí si le picamos vamos a aparecer en esta ventana especial pero nos pide estos tickets para poder jugar lo que tenemos que hacer es ir a eventos y cumplir algunas misiones para poder tener estos tokens por ejemplo jugar con tus amigos o simplemente iniciar sesión para que tengas gratis y si hay gente que reservó hace algunos días va a poder reclamar aquí también un cofre donde va a tener recompensas exclusivas y en este caso más de estos tokens de trueno en este caso tenemos tres tokens de trueno así que vamos a ver qué es lo que nos depara el destino si es que tenemos suerte o si es que no la tenemos ok así que vamos a darle vamos a darle aquí uno este a ver qué es lo que pasa de repente nos toca cosas buenas cosas malas no lo sé nosotros con más fichitas recordemos que las fichitas también sirven para que puedas canjear por fragmentos rosados así que en parte no es malo no es malo que le ponemos aquí ok vamos a cobrar aquí las recompensas vale venimos acá sorpresa diaria y vamos a aplicar bien otra vez acá a ver si nos toca algo y pues este a ver le damos no bueno otra vez más fichitas pero lo importante es que aquí tenemos la tienda de intercambio y pues aquí lo interesante es que puedes tener muchas cosas inclusive la misma skin del propio láncelo también para que no te la pierdas así que está bastante cool bastante interesante sobre todo participen si tienen sorteos gratis y lo más interesante es que cada día usualmente si ustedes entran pueden reclamar este cofre que les va a permitir tener un sorteo gratis y de esa forma se puede llevar una de estas fichitas para que puedan coleccionarlas acá y puedan canjear algo en la tienda lo que les recomiendo que se lleven es los fragmentos rosados porque les van a dar hasta un totalmente de 15 y si llegan a tenerlos pues pueden ir hacia la tienda de fragmentos rosados y puedan comprarse distintas cosas por ejemplo hay skins bastante peculiares la de franco apocalipsis la de aurora con el este la imperatriz la de carly la de harley o sea hay absolutamente de todo para que ustedes puedan comprar también está la de roger que es la de anubis que también es una super skin así que no se lo pierdan gente de todas formas vale la pena hay gente que a veces piensa de que se tiene que pagar siempre no se tiene que pagar o sea simplemente entras participas diario y pues te llevas aquí tus recompensas y con tiempo y paciencia vas a poder tener algo interesante a largo plazo así que no se lo pierdan gente está bastante cool bastante interesante dicho esto vamos a ir con una partida en el modo coliseo a ver qué es lo que pasa qué es lo que nos cuentan qué es lo que sucede en este planeta y pues a darle a darle con todo vamos a picar acá y le vamos a entrar también el evento del 5 15 para el efecto de retorno a base ya está por terminar le queda tan solo dos días así que no lo desaprovechen según lo tienen pueden todavía ir a participar a tratar de tener este los puntos para coleccionar el efecto de retorno a base que es permanente con la temática del 5 15 ya está bastante cool así que no se lo pierdan está bastante bueno y pues sólo quedan prácticamente hoy dos días más y pues ahí finaliza completamente este evento y pues no vale la pena desperdiciarlo o sea si pueden participar excelente 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 o sea traten también de participar en todos en verdad siempre es bueno a veces uno se desanima porque piensa que tienes que pagar en algunos eventos pero trata de participar en la mayoría en los cuales no tenga que pagar nada o sea de esa manera vas a poder tener alguna recompensa en algún momento sí o sí ya está tranquilo que ya veremos un franco que se llama es bro es bro se llama el franco del equipo enemigo tenemos aquí quién es este este es no sé si es en no sé o no sé qué anime será la verdad de repente me estoy equivocando en falta que cargue aquí este chico que está con su dedito así mostrando la victoria y falta de cargue también aquí este hombre que está tomándose un selfie ok con eso todo vamos bien pero no carga o sea no no lo acepta no lo acepta no lo acepta bueno ya va a cargar otra vez cosas que pasan a veces sucede eso creo que lo dejan cargando y se van y pues después vuelven y ya les cayó la penalización a ver qué tenemos acá tenemos este no sé quién sea él hay un paisaje a ver dónde es esto tampoco sé dónde es eso y ya qué más que es esto a ver si la gente tiene fotos interesantes ya tampoco sé qué es esto habría estamos todos como 10 10 tenemos a franco saber 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 aquí siendo honestos no es su fuerte él es excelente uno contra uno aquí somos todo contra todos así que lo hacen apanado por tanto vamos a lanzar los dados a ver que nos toca aulis podría ser a la nana como mardillo pero necesitamos tiempo para armarnos y este modo es medio rápido además tenemos una selena creo en nuestro equipo vamos a tirar una vez más y así no voy con el franco change ya vamos con change ok vamos con change ya dos magos bueno tres tres personajes con daño mágico cuatro más el beledic pero lo bueno es que tenemos daño en área o sea y además daño continuo a larga distancia excelente o sea change muy buena para este modo como todo el mundo está junto pues los los metrallateas y no te pasa nada pero tranquilo estás ahí atacando y ya le sacas ventaja en así que a darle a darle a darle a lo que venga a lo que venga a ver este cuatro tres dos uno y ahora sí le entramos a la partida señores entramos a la partida a ver estamos quién es en el equipo enemigo a ver están en el equipo enemigo el clint el bain también está leila una freya y uno lugo y bueno luego va a ser el problema aparentemente y por otra parte pues nosotros podemos atacarles de lejos o sea no hay no hay nada que es imposible podemos hacer algo a ver cuidado me están cargando todos y el caliente está con con venganza también bueno si le sirve el caliente es bueno también pero en este modo destaca más que en el modo normal o sea en este modo como todo el mundo está juntito utiliza mejor sus poderes porque todos sus poderes son en área pues la primera y la segunda y también el último todos son todos son en área entonces le saca buen provecho también su pasiva creo que puede hacer daño a varios al mismo tiempo si no mal recuerdo a ver nos vamos a comprar la joya donde estamos está acá está gemita nos compramos regeneración de mana y ahora sí le vamos a la fiesta mejoramos aquí el segundo poder listo tenemos la mejora de todo y le entramos acá está la selena ya a lo que venga a lo que venga a lo que venga a ver calés papá tú entra yo te apoyo te hago barra a ver lanzamos ahí no hay nadie ok cuidado 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 con el 20 que con su dañito caramba nos han quitado la mejora que con su dañito puede su cañón rebota y pues es un problema caramba el bain con su estómago le ha protegido a la leila ok vamos a hacer eso para acá pues ha caído ok todo bien cuidado mejoramos esto lanzamos ulti sabrosón ahí está más ulti sabrosón está para un cocacho el bain está para un cocacho a ver cuidado 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 el bain está que se baja la gente con la mirada eh que loco lanzamos esto para acá cuido con la freya que la freya nosotros con change uff nos saca el ancho eh la freya nos hace pero ver nos hace ver a Judas a ver cuidado no 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 uff 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 que tiene mucho daño pero si nosotros tenemos poca vidita vamos a mejorar aquí el el status quo de de change vamos a atacarle aquí a los scripts aquí atacamos también de nuevo ya Atacamos hoy de nuevo Cuidado, cuidado, cuidado El Gord está lanzando Hame Hame Ha A los Saiyajin, o sea, que Goku, que Vegeta Que nada Que Maestro Roshi, no, Gord Está ahí que se lanza, pero Está loco, hay mucha gente que cuando recién empieza A jugar Mobile Legends, le suelen llamar a Gord Silver Surfer, eso es algo frecuente A ver, atacamos aquí Ok, ok, ok Caramba, no se hace dañito El cañoncito es el que hace daño El cañoncito Así, te voy a dar en tu estomaguito Ahí está, a ver, qué se siente, qué se siente Ahí está, oye, el Gord se lleva todo ¿Qué fue? A ver A ver, sí A ver, aléjate Aléjate, ay, no, no, no Uf, es que se raya la chica Se molesta, o sea La Freya tiene su carácter Se molesta la chica y uf Se arrebata y te empieza a hacer un daño que da miedo Vamos a agarrar esto Gord, agárralo Bueno, gracias, gracias, amigo Me lo has cedido, qué decente A ver, me voy a quedar a tu lado para curarte O sea, eso es jugar en equipo, eh Uy, no se ha vuelto a bajar, caramba Quería utilizar mi ulti No, 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 no Corre Nos han tirado el ulti en la cara Bueno, ya, vamos siete asistencias Vamos a comprar el libro Vamos a vender esto porque ya lo necesitamos O sea, con el libro Te despejas un montón de cosas Vamos a comprarnos aquí Bota de penetración Y todo bien, eh Le ha caído el calet Bien, con tiempo de control Y más daño de la torre Chao Vamos, vamos, eh ¿Cómo está haciendo el golf Para bajarse a la gente? Hoy se ha comprado lo mismo que nosotros Mira, joya Y cuatro Cuatro regeneraciones de maná, eh Claro, es que ese es el truco Ese es el truquito O sea, no hay otro Ese es el truquito Con eso te curas Estás en comete todo el día O sea, haces lo que tú quieres Con eso, haces maravillas Con eso Y hay gente que me dice Loco así, Leo ¿Por qué te armas eso siempre en coliseo? Es lo mejor que tú No se puede armar aquí Ok A ver Porque como acá no te puedes curar Te pones eso Y, uh No necesitas nada más Subes de nivel Tienes quince niveles para subir Uh Tienes para cuidarte toda una vida Ay, caramba Ya, a ver Cuidado, eh Caramba El cañón del Vayne Que rico daño tiene, eh Freya Esta Freya me tiene harto, eh Estamos plan support No nos bajamos a nadie A ver Necesitamos más daño Y penetración mágica Bien, bien, bien Buena Caled Buena Caled Buena, buena, buena Cuidado con el Vayne Ahí estamos Cuidado con los lanzatiboroncitos Como jaja A ver, a ver Lanzamos acá Upa Uy, no Se ha suicidado Se ha matado Mi compañero Y se murió A ver, cuidado, cuidado Atacamos aquí, ah No quiero que se baje en mi torre No a mi torre No a mi presencia Y tú Vayne Caramba ¿Qué haces aquí? Buena Selena Dale Dale, rasca algo así En el estomaguito Rasca el tentáculo A ver Atacamos aquí Oh, suma El gorte está Pero No sé cómo se baja la gente, eh Creo que calcule El momento en el cual Tiene que lanzar el poder Y Y ya Se me ve raro, eh Buena precisión Muy buena para ser real Pero bueno Mientras de nuestro equipo Así que No vamos a decir nada A ver Atacamos aquí Atacamos aquí Ráfaga Lanza Hamehameha Estamos en plan súper brutal, eh Dos asistencias Nada mal Cuidado, cuidado, cuidado Que atacamos ¿Quién está acá? Ah, es la Freya Dije, ¿con quién está peleando El El Kaled? Uy, ¿qué fue? O el gorte está muy roto O no sé A ver Atacamos acá Atacamos hoy El gorte Nada mal, eh Nada mal A ver, caramba Nos baja bien El bain Con su primer poder Nos baja muy bien Ya Vamos Lancemos dos ultis Dos ultis Hamehameha Más Más polvo de diamantes, eh Ah, no Cuidado, cuidado Vámonos Se han bajado harta vida, eh Gracias, gorte Oye, el gorte En verdad Chévere el gorda Me cae bien Me veo raro Pero me cae bien No, no, no Aléjate Aléjate Nosotros somos un ser humano de paz Tenemos nuestra lunita y conejitos Muy bien, gracias Antes, si no lo saben Change tenía otro ulti No era este Tenía un ulti con unos conejos Por eso es que ella tiene Un conejito ahí en el En el dibujo Tenía un ulti con unos conejos Después le cambiaron Uy, no, no, no Es que el tiburón Caramba, nos saca el tiburón Buena, eh Bueno, atacamos acá Atacamos De frente De frente Sin miedo del éxito Nosotros le atacamos a Leila Bueno, voy a limpiar los scripts Listo, papá Uy, casi se lo bajan Al pobre Veldrick Che, la mejor está vida El Veldrick, eh Nuestro tanque está sin vida Corremos Uy, que da el daño Vamos acá Dieciséis asistencias Nada mal Nada mal Vamos a hacer una kill Pero, uy, no Corre Uy, nuestra armadura nos ha salvado Y también el escudito Necesito subir de nivel Sube de nivel Ya está No, no, no Uy, para acá sí nos cae Sube de nivel, loco Sube de nivel Y ahora hacemos ulti sabrosón Ulti sabrosón Para bajarnos a los scripts Ok Ulti sabrosón, eh Tomamos más daño también A ver, muy bien Se escapó la ley La han visto Se escapó muy bien O sea, lo ha visto Y al toque A cuete Ha despegado Ha despegado Utilizo chavo Y se fue A ver, atacamos acá Ojo, ojo No, ahí está la gente brava Está aquí, eh Con freya la cabeza Con freya la cabeza, eh La gente caliente La gentita La gentita está acá Acá está la gentita O sea, qué tal daño Uy, no, no Vente, 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 vente Ojo, ojo Ojo, primer kill Ojo Casi nos morimos Casi nos morimos Ya no podemos curarnos más vidas No Le voy a meter barrila No podemos Gord, una manito Por favor Gord Ya está Ya está bajo control Gracias, gracias Muchas gracias Oye, qué feo, eh Oh, no No Caramba Clint, estábamos sobreviviendo Al filo del mañana A lo lindo Y vienes y nos matas Te pasas, eh La malogras Malogras la magia O sea No, así no juega Perú Malogras la magia Del suspenso Bueno Se bajaron al pobre Khaled Vean el pobre Bel Eso ya no es vida, eh No El Beli que estaba Para frotarle la espalda O sea No Hasta le doy a caminar A ese pobre Bel Ya mucho Mucho daño ya Mucho, 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 mucho Se pasó, eh A ver, aquí cómo van Yo creo que con el daño Que ya tenemos Podemos hacer algo Aunque tenemos menos poder mágico Que el Gord Pero Pero aún podemos hacer algo, eh Hoy Reímos, eh Ya está Ultisabroso Miracolos nos ha lanzado Bueno, otra vez el Gord Se lo bajó Ok Vamos a tener eso para atrás No hay nadie Ya Y lo bueno es que ahora Nos curamos cuando atacamos Así que Vamos a vivir un poquito más Acá hay alguien Sí Ahí está la Freya Otra vez Acá Ultisabroso 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 Nos ha metido Tiburón Sí Un jajá Ahora sí le hemos lanzado Arturtisabroso Al Al Vein, eh Al Vein le hemos lanzado Pero no Lo que se me decía Buenísimo Lo dejamos aquí Vamos Vamos a agarrar Chavo Chavito, Chavito, Chavito Chavín Chavín, 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 Chavín Chavín Lanzamos esto Está el Hugo allí Tú vas a sentir el poder De la ráfaga Del polvo de diamantes Ya está, muy bien, muy bien Agarramos esto Lluvia de estrellas Meteor o Pegaso Como quieran llamarlo A ver, atacamos ahí de nuevo Este La Change La Change Dile a la La Lugo Esta que protege su base Con alma, corazón y vida, eh Esta que le encanta A ver, cuida, cuida Uy, ¿qué fue? ¿Cómo se ha muerto? ¿Quién ha atacado? ¿Hay un Clint? Recién me entero, eh A ver, atacamos acá ¿Lo hemos matado? Oiga, bueno Lo bueno es que hemos tumbado la base Hemos tumbado la base La torre, perdón Hemos tumbado la torre Ahí se ha bajado también este A la A la Lugo G A ver, ahí también está el El Calet Todo bien Vamos a lanzar ulti, eh Lanzamos ulti por acá Uh, 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 uh Uh, buenísimo Le hemos lanzado todo el ulti en la cara A la Freya Todo el ulti en la carita, eh En la carita A ver, cuido, cuido con Con Leila Vamos a retroceder Vamos a retroceder, eh Sí, sí, sí Hay que retroceder Eh, Selena, vámonos No, Calet Caramba, Calet, retrocede Retrocede, Calet Aborta misión, aborta misión Este está muy bravo No, yo voy a seguir atacando Acá un poquito Aborta misión Porque ahorita nos lanza Un cañonazo el tipo Y chao No la contamos, eh No la contamos Porque tiene mucho daño, eh Tiene mucho daño El, el Bain Uy Madre, se lo ha bajado Y un balazo No, Tiburón Sigo jajá A ver, vamos a lanzar otra vez Esto, quiero mejorarme Cuido que va a lanzar cañón Va a lanzar cañón Ahí está, lanzó cañón, eh Ya lo lanzó Atacamos de nuevo Ya A ver, a ver Ya, polvo de diamantes Vamos Vamos Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Eso Ya No importa Nosotros somos muertos Pero chao, luego allí Bien, dale Calet No, esta va por un garañazo Calet No, Calet Calet Calet, calecito Te recomiendo algo Mira, acá atrás Hay una Leila Tepeate y un golpe Un cocacho Un buena Calet Claro, así, así Qué lindo Así juega Perú Qué lindo, qué lindo, qué lindo Ya te lo has bajado Ok, nos vamos a comprar esta cosa Mmm Y también esto ¿Nos alcanza? No Necesitamos tres mil A ver, qué mala suerte Bueno, ya Al iar, nos vamos a comprar esto Ok Ya, con esto yo creo que ya estamos decentes Sí, 546 de daño Ya Vale, Calet Bájate ¿Por qué aguanta tanto el Bain? Ah, a ver si compró Oráculo Mmm No sé, medio raro, eh A ver Ahí vamos, eh Ahora vamos, atacamos aquí, eh Dale, dale O Clint, qué tal Cómo se siente el poder mágico Buenísimo, eh Ya Uh, que nos da un cañonazo Que nos da un cañoncete Ataque básico Retrocedemos Ok Buenísimo, buenísimo, buenísimo Uy Juanísimo, magnífico Cuidado, cuidado Atacamos acá Nos están lanzando de todo No sé cuántas veces se lanzó el ulti al aire, eh Bueno, y atacar a la base Atacar a la base Ahí está la Freya Ni te voy a mirar Freya No me interesa Si yo le voy a atacar a tu base Y con eso yo me voy Feliz A descansar Así que nada Espero que les haya gustado el video Que les haya servido Seguimos en el siguiente videito Para el canal Fueron para todos ustedes Hasta la próxima ¡VICTORY! 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 ¡VICTORY!